¿Qué tal amigos y suscriptores de mi canal? Bueno, en un video cortito les muestro como refinar, digamos de alguna manera, cera de abeja en bruto. Como pueden ver, yo compré esta cera de abeja, tranquilo, no está refinada nada, verán que está una mitad, de este lado bien oscuro, y de este lado está un poquito más clarito, ¿no? Y bueno, no es difícil de quebrar, de romper, como, esperen un momentito, voy a mostrar, bueno, probablemente en otros videos míos, esta cera de abeja, verán que está un poquito más clarita, ¿no? Y esta es más fácil de romper. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es poner una olla con agua a hervir, ¿sí? Lo suficientemente grande y colocaremos la cera de abeja ahí, dejaremos que las impurezas decaigan al fondo y lo más bueno, digamos, de la cera de abeja que se puede usar, quedará flotando. Una vez que esto se derrite, lo dejamos que tome temperatura ambiente, para que lleve 8, 10 horas, ¿sí? Esto conviene hacerlo de noche, y después, bueno, lo vamos a ir notando que con la mano se va a ir quebrando sola. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.